Las flores, los pétalos ¡Ay! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Shh! 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 Todavía está acomodándose para... Está acomodándose todavía para... Florecer. Para florecer. 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 ¿Va a florecer más o ahí termina? No va a caer al suero Cuando esté listo va a caer Le podemos dar una ayudada también No, no está bien el tamaño Una flor creo que lo ha hecho así ¿El jarro está sudando o tiene un hueco? Está sudando Se parece que como si estuviera cayendo de arriba Sí Está a punto de caer ya Y si comenzó a subir otra vez O sea falta otra vez entonces Falta Sube y baja está ¿Acomodándose? Ya está, ya está, yo te agarro Mira para que se acomode sube oye Ya está, se ha sentado Ya está Ya está, ya está, ya está